Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri La mujer. ¿Viste que te llegue? ¿Dónde está? No sé qué es. Cuenta bien. Bueno, mira, Bob aquí tiene un maito de lo que no era. Y si no te contiene lo que es, entonces se te explica en te suigen. Y luego hay algo que sea. No sé si, ¿Had la hifta no hecho? No, 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 no. No, no, no. Tres tonos. Hacen que quita? No, 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 no. No. No, no. Hay que ir de gaba en un saludo. ¡No! ¡Pumpe, ay! ¡Pumpe, ay! 之 excellente, a la casa. ¡Aventaria! ¡Vamos! ¡Pumpe, ay! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Habla! ¡Habla! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Jij bent dood, weet je! Ni... ¡Niet doen! ¡No, no, no! Fok... No, 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 no. No, no, no. No, no, no.